Música Vale, cuando quieras Venga, fuerza, eh, con todo Uno, dos Tres, cuatro, cinco, vas muy bien Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Vas bien, quince, récord, dieciséis, aprieta, diecisiete, aprieta, dieciocho, aprieta, diecinueve ¡Vamos! ¡Oh, récord! Muy bien ¡Oh, qué bueno, tío! Récord, eh, pero casi haces veinte Muy, bueno, muy bien, muy bien, muy bien Casi, eh Muy bien, eh, casi veinte Bueno, has partido el récord, diecinueve Bien Bien Y vas a muerte, y vas descansado, y vas... A ver, vamos a por el lado derecho o izquierdo ahora Venga Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Con todo, eh, que vas bien Tres, doce, doce, trece, catorce, quince, vamos Dieciséis, vamos Diecisiete, sí Dieciocho, sí Diecinueve, sí ¡Veinte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veinte, tío! ¡Veinte, tío! ¡Veinte! 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 15, venga con todo, eh 7, todo, dalo todo 19 23 Vamos, otra, otra Vamos, otra Vale, muy bien, 23, tío No, otra, otra, otra